¿Qué es la ausencia de más carabineros? Una agenda que incluye medidas extraordinarias como traer de vuelta a funcionarios en retiro, reconversión de labores policiales administrativas para que las ejerzan civiles y también ampliación del reclutamiento de nuevos policías ampliando las escuelas policiales. Esta agenda que presentó el presidente en su discurso del primero de junio va a significar que desde hoy en adelante, año tras año, Chile va a tener cada vez más policías. Al revés de lo que pasaba cuando llegamos al gobierno, que año tras año teníamos cada vez menos policías. Pero es efectivamente una necesidad tener más funcionarios, en primer lugar. En segundo lugar, la idea o la solicitud de militares aparece periódicamente cuando hay situaciones de seguridad que causan preocupación. Cada vez que ello pasa nosotros hacemos evaluaciones, en este caso las vamos a hacer también. En el pasado, cada vez que esto ha sucedido, después de conversar con todos los actores involucrados, incluidas las policías, incluidas las propias fuerzas armadas, la evaluación ha sido que para la problemática que se buscaba atacar, esa no era la mejor medida. Pero esta vez volveremos a hacer las evaluaciones respectivas y queremos insistir en que como gobierno estamos, después de la solicitud que nos hizo el Senado, postergamos, pero en definitiva ya tenemos en funcionamiento, digamos, el compromiso de poner discusión inmediata a la ley de infraestructura crítica, que va a ser una nueva modalidad de despliegue militar que nos va a permitir mucha más versatilidad de lo que representa el estado de emergencia, que tiene ciertas características que han dificultado ocupar ese mecanismo para las problemáticas que hemos tenido. Y respecto a San Bernardo, ni San Bernardo, ni La Pintana, ni ninguna comuna va a ser olvidada ni va a ser abandonada. Todos los problemas de seguridad, todas las vidas humanas son prioritarias y el tema de San Bernardo en particular, lo vivido en el cumpleaños infantil del día sábado, lo vivido el día de ayer con un asalto en que hubo una muerte, es para nosotros prioridad absoluta, igual que no son delitos violentos en cualquier punto del país.